The Key360 genera resultados empresariales garantizando mayor generación de ingresos y más disponibilidad de tiempo, con soluciones diseñadas a su medida y de aplicación inmediata, generando resultados extraordinarios que crean abundancia a su vida y negocio. Hola, mi nombre es Jorge Iván Suárez Jaramillo, coach de negocios y manager de The Key360, empresa dedicada al crecimiento profesional y al desarrollo empresarial. La Universidad de Harvard diseñó un curso sobre felicidad. Miles de personas han asistido a él y han logrado cambiar su estado de ánimo. Hoy, te las comparto para que tú también aprendas estas técnicas sencillas y muy efectivas para sentirte feliz. Primero, practica algún ejercicio. Camina, ve al gimnasio, haz yoga, nada, en fin, 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Segundo, desayuna. Algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o porque no quieren engordar. Estudios demuestran que desayunar te ayudará a tener energía, a pensar mejor y a desempeñar exitosamente tus actividades diarias. Tercero, agradece a la vida todo lo bueno que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. Oblígate a enfocarte en cosas buenas. Cuarto, sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo que pienses. Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan genera tristeza y desesperanza. Quinto, gasta tu dinero en experiencias, no en cosas. Un estudio descubrió que el 75% de las personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases. Mientras que solo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. Sexto, enfrenta tus retos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, más ansiedad y tensión te generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas a cumplir y cúmplelas. Séptimo, recuerdos. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena tu refrigerador, tu computadora, tu escritorio, tu cuarto, tu vida de recuerdos bonitos. Octavo, siempre saluda y sea amable con otras personas. Más de 100 investigaciones afirman que tan solo sonreír con otros cambia el estado de ánimo y la forma como todos te ven, haciendo que la gente que te rodea sea más proactiva hacia ti. Noveno, usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies te pones de mal humor. Asegúrate siempre usar un calzado cómodo, limpio y que te guste. Décimo, cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Onceavo, escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto te va a alegrar la vida. Doceavo, come bien. Lo que te comes tiene un impacto importante en tu estado de ánimo. Comer algo ligero cada 3 o 4 horas mantiene los niveles de glucosa estables. No te brinques comidas. Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar. Come de todo, pero poco. Treceavo, varía tus alimentos. No seas monótono en tu alimentación. Treceavo, siéntete guapo. El 41% de la gente dicen que se sienten más felices cuando piensan que se ven bien. Arréglate y ponte guapo. Catorceavo, disfruta lo que haces. Está comprobado que no es hacer lo que quieres lo que trae felicidad al ser humano, sino querer y disfrutar lo que uno hace. Quinceavo, no te distancias. Ansies de Dios, no te olvides de tu origen divino y mantente en contacto con Dios y descubre que solamente debes alinear tu mente y dejar que tus actos sean guiados por él. De kit 360 te ayuda y te acompaña en el camino al éxito. Entrénate, capacitate con nosotros, aprende más. Contáctanos, visitando nuestra página web www.dkit360.com